Hola hola perris, como anda la banda? Espero que la esten pasando joyita, porque hoy les traigo de los mejores, se se se, tal cual como lo dice el titulo, hoy van a aprender a reventarla como el brunito lc. Este estilito que nos deja arrebatau tau tau dando vueltitas en la jipeta, y si no tienen jipeta, se pueden arrebatar en bicicleta jeje. Chicos déjenme decirles que el estilo de brunolc es el rkt, pero ojito, no hay un solo rkt, con decir eso me refiero a que existen diferentes tipos de este estilo, existe el rkt chill, del lautarito, el rkt de los hermanos martin garricks, y por supuesto el de, brunito. Por supuesto hay mas artistas que lo hacen, pero si me pongo a nombrarlos a todos se me van a dormir, y otros se van a ir a hacer un vladimir, una paja y a dormir. Y no quiero eso xdxd. Al estilo de brunito lo caracterizo por esa melodía que te vuela la croqueta hasta jupiter, y por la muy buena combinación de sus acapellas de perreito, ojo gato, que la base también está chetasa. Muy bien perris, una vez explicado todo lo anterior, comencemos a lo que vinieron xe. Una vez que estemos dentro de la batata productora, o, mejor dicho FL Studio, primero que nada, hablaremos sobre los bpm o tempo para este estilo, puede ir entre los 85, 86 a los 95 bpm, o incluso los 230 bpm xdxd. En mi caso trabajé este proyectito en 86 bpm. Procedemos a armar la base principal. Para ello buscaremos un kit como este o similar. Luego buscaremos un cencerrito de campana de vaca, para que lo acompañe. Usaremos un eslarecito clásico de RKT, como el de, brunito, que te hace perrear hasta duermiendo. Y por último, muy importante. Un bajo que te deje, remanijita, como este. Ahora gatos locos, escucharemos como suena todo esto junto. Jeje, siento ruidos en la pared de al lado y creo que son mis vecinos, que se la están perreando con solo oír la xdxd. Ahora compondremos una melodía movidita como esta, con la guitarrita mágica de RKT, yo en mi caso la uso sampleadita. Muy bien chicos, ahora tendrán que prestarme mucha atención porque les explicaré como ubicar algunas de las acapelas de perreito, no me importa que estén haciendo, pero por favor dejen de rascarse las pelotas y presten atención porfis. Estas de suerte porque te va a dar fuerte, 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 fuerte. Ahora la del supermancito. Super, 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 superman. Super, 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 superman. Super, 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 superman. Una subvocal para el fondo, la recorté de la siguiente manera. Muy bien perris, ahora les mostraré cada unos de los pinches efectitos que he colocado, y como los he colocado. Empezando por los efectitos de subida, uno de fiestérito y otro de RKT. Un FX y platillo chingón como lacigazo. Un sonidito, como una maquinita de hacer dinero, o como cuando tocan el timbre de tu casa XE. Y por último he hecho un redoblecito con el snark y le puse unas automatizaciones de filtro. Las demás automatizacioncitas que ven en la batata productora, son de los filtros de subida, se las mostraré chicos. Por último he puesto un subbase aquí que no puede faltar, para darle entrada al cumbión. Eh, digo al R raquetazo XE. Bueno, y yo diría que ya deben de tener ganitas de ver como queda este caldito de pollo. No me maten si los dejo manija XDXE. Este es Bruno L.C. Jeje, bueno espero que se haya parecido aunque sea la basecita de este ejemplo, no me mates Bruno si estás viendo esto, ten piedad de mi. Simplemente, quería hacer un RKT de los chingones. Y bueno gente, no importa que estilo hagan, metanle creatividad y ganas, y puede salir una bombita de temardo. Espero les haya servido el tutorialito de hoy, y recuerden que les dejaré el proyectito en la descripción por si quieren pasar a ver cada uno de los detalles que he agregado en el mismo. Así como lo son la ecualización, compresión, y todo lo demás. No olviden suscribirse y activar la campanota si quieren seguir escuchando mis payasadas más seguido. Y si le das like me pongo remanija y hago más videitos como este. Nos vemos hijos de su madre, se me cuidan.